hola todos amigos el día de hoy aquí en ese financiero vamos a conocer todo acerca de este nuevo billete de 100.000 vamos a conocer las características de seguridad que trae e implementa el banco de la república para distinguir esta nueva familia billetes todo lo vamos a conocer aquí desde ese financiero acompáñame el valle del cocora hace parte fundamental de este billete de 100.000 la palma de cera es otro de los distintivos fundamentales que tienen el anverso este billete así que conozcámoslo aquí todo poquito a poco bueno y efectivamente aquí estamos viendo la palma de cera vemos todo el valle del cocora vemos cómo se identifica bastante bien tiene también una cintilla de seguridad en la parte del anverso donde está todo el valle del cocora y la palma de cera y esta y esta cintilla efectivamente cambia de color entonces es muy fácil poderla distinguir un original de un falso bueno la marca de agua es otro factor fundamental en el billete de 100.000 la flor del 7 cueros es la parte más indispensable para poder distinguir si el billete es original o falso todo lo vamos a ver aquí en acercamiento y más profundo para que nos detallemos cómo podemos distinguir un billete original a un billete falso tanto en el anverso como en el reverso del billete podemos conocer la marca de agua el distintivo de carlos geras restrepo donde vamos a poder ver a trasluz 100.000 en la parte de abajo y de frente el rostro de carlos geras restrepo así poco a poco vamos conociendo este billete de 100.000 esta es una de las partes más indispensables que hay que tener en cuenta es la marca de agua y la flor del 7 cueros si ponemos el billete a trasluz aquí lo tengo frente a una lámpara estamos viendo el 100.000 y la imagen de carlos geras restrepo tanto en el anverso como en el reverso del billete podemos distinguir esta marca de agua aquí estamos viendo cómo se detecta muy muy fácil atrás luz podemos levantar el billete y evidenciar el cambio y ahora en la flor del 7 cueros vemos cómo se realizan los cambios de luminosidad dentro de la flor del 7 cueros al momento de de ponerlo a la luz o de girar el billete simplemente hemos de girar el billete y vemos que la flor tiene unos cambios bastante particulares si vemos que parece que en una flor 3d y ya estamos evidenciando muy fundamental para reconocer un billete original de uno falso vemos que si la giramos toma una forma diferente y gira bueno y este brc que vemos como arriba de las gafas del rostro de carlos geras vemos que está el brc aquí lo podemos evidenciar un poco a la cámara lenta lo estamos viendo es un poco dispendioso de observar pero es una marca de seguridad muy importante que le podemos detallar a los billetes a toda la familia billetes buscarle el brc en el caso del billete de 100.000 está a mano derecha de las gafas de carlos geras si lo vemos de frente estaría a mano izquierda arriba de las de las de las gafas y aquí pues muy poco girando el billete lo podemos evidenciar esta marca y de esta forma podemos concluir el conocimiento de este billete de 100 mil de esta manera podemos saber cuando tenemos en nuestras manos un billete original de un billete falso todo lo aprendimos aquí en ese financiero recuerda suscribirte por esta parte te vas a las páginas un agradecimiento a diego blog y también un saludo muy especial a darwin martínez bye bye